Hola gente de YouTube, espero que estén bien y aquí estamos con el huevo roto que conseguimos ayer Y literalmente, si vieron el video de ayer, al último segundo, le dieron un cheque de 20 pesitos Y bueno, es un video de 40 segundos, mostrándome de cómo lo conseguí Y ahora... What? ¿Por qué tengo ahora tanto dinero? Ah, claro, el que te regalan Y también como me habría sobrado 12 No, la jugadora de los 212 Ah, tan fan de la serie Bueno, dale Lo visto, tendré que haber alguna que otra tarea Así, eh... Vamos a ver qué sos Ojalá sea legendario Gente, le voy a contar una historia triste con el tema que sonado La, yo consigo un huevo roto Listo Lo abro Me toca un unicornio Y yo Es común, es obvio Y se lo regaló una chica Se lo juro Por uno común No, mejor dicho, por uno raro Pero se lo juro, gente No puedo ser tan, pero tan cabeza Chay, a ella le trae el huevo roto por un legendario ¿Sabes qué es lo peor del mundo? A ella le trae un no común Por el huevo raro que es un no común, ¿no? Ah, común No sé si eso Estoy ganando Pero no Porque mirá si después En ese huevo O moon Sale Un legendario Sí, así 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 Bueno, gente Les voy a Sigo mostrando Donde es cuando el huevito Ya esté A punto de nacer O sea, como esté mamadísimo Un regalo Dale, yo voy Estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo ¡Oh, mirá! Otro de los lunares Hombre mío Yo tenía el plateado Tenía dos Ese era el legendario Más fácil de conseguir Del universo Te lo juro, gente Era súper fácil ¿Quién tiene hambre? Tomá Es un sándwich Milde No, gente Vamos a ver Lo que es En la fiesta Esta Espero que haya Coca-Cola Ah, es una cafetería Hay Coca-Cola 100% seguro No es fake Acá hay Coca- No hay Coca-Cola Bueno, no me vas a dar Algo gratis Dale, a ver Uh, brudo Es Ken Es Ken Malísima No hay Coca-Cola ¿Por qué hay dos hichas En el medio De la nada? ¿Por qué hay ronquidos? ¿Por qué hay ronquidos? A mí A mí A mí Yo te llevo Para mi casa Yo te soco de estar Dame Ponete a dormir Nena Vete a dormir O que no me paguen Ya, hacía todo por plata El chabón Que te pongas A dormir Ya, ponete a dormir A dormir Dormir A dormir Ponete a dormir Bueno, ¿ahora qué tenés? Hambre Mmm Ya sé Tomá Es que irá ahí En el pizarrón Viste No sé Pero esto Mágicamente apareció Y creo que El que lo puso Tiene Toda la razón Del mundo O sea Es un dios El que lo puso ¿A una cosita más Que me pide el huevito? Y literalmente Gente Vamos a ver Lo que tiene adentro Un legendario Un común Nada Otro huevo Me damos mascotas Te imaginas Escuchame Hagamos un trato Los comunes No me están escuchando Es obvio Yo te doy Todo mi dinero O sea Los 258 bucks Y vos nacés Siendo legendario No, no quiero nada Ay, no estoy drogando Bueno Es como ha sido Igual lo vas a hacer legendario Yo tengo A, B, C Y, F Y, U A, B, O, No Potion Y, ño, Q ¿Qué? Hasta la chica Que yo estaba jodiendo Chequeña Dale Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a ver ¿Qué? ojalá sea legendario los rios más raros del mundo eran a ver nada me pasa como en el video pasado que me meto a una casa a ducharlo y no había nada osea donde duermen en esa casa corre le corto primero se daña mi mascota no, a ver que sos que es esto me sirve me sirve la linda me sirve me sirve me sirve chau me sirve me sirve me sirve me sirve